Iiii... Iiii... Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos En zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa Boscas tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Necesito tu calor Porque sin ti Iiii... 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 Se asoman las estrellas Y la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Iiii... 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 Se lo que quiero ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde voy a ser? Directa al hablar Directa al hablar Prácticamente inmuna Los que piensen los demás Domino en el amor Independiente y libre De tomar mi decisión Segura de que soy Fuerza de vida entretenida Siempre la mejor Primero atrévete Quítate el miedo Y entrégate Si tú quieres ser Ese hombre que cuida Esa mujer Tienes que creerme Divertirme Complacerme Seducirme Y sorprender Si tú quieres ser Ese amigo Mi amante Mi cómplice Tienes que escucharme Concedirme Adorar Y descubrirme Serme fiel Soy toda esa mujer Que llena el sueño Y se abre puertas La que puedes ver Actuó con decisión Destino y vida Intuitiva Toda corazón Me encanta enamorar Sentirme Deseada Y cuidada De verdad De verdad También soy realidad No dudo Y cuando me comprometo Soy leal Primero atrévete Quítate el miedo Y entrégate Si tú quieres ser Ese hombre Que cuida Esta mujer Tienes que creerme Divertirme Complacerme Seducirme Y sorprender Si tú quieres ser Ese amigo Mi amante Mi cómplice Tienes que escucharme Consentirme Adorar Y descubrirme Hacerme fiel Ah, 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 ah Toma dos pasos para atrás Ah, 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 ah Acércate un poco más Ah, 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 ah Toma valor para besarme Te voy a enamorar Si tú quieres ser Ese hombre Que cuida